Celulares, joyería, cualquier cosa de valor bien recibía, la diría con melodía, chía, chía. Bravo, un aplauso, de verdad que grande. De verdad que grande, si no había visto tu talento aquí en Chillán, y en Santiago tampoco. Yo sé que he caminado, en serio, y en Santiago lo he visto. Aquí para Canal 33 estoy mostrando a Chillán, cómo vive la gente, cómo vive sus vecinos, cómo viven... cómo poco a poco se está generando una cultura más de conocer el arte de las personas, de conocer... Esa es la idea de nuestro canal, Flaco 31, para Canal 33. Qué bueno que se esté generando este movimiento. Un saludo a toda la gente de acá a Chillán, este canal es para todos ustedes y para ustedes.